¿Quién es más probable que ligue más en una discoteca? Vale, mi hermano está acabando de ducharse y tengo esto Que esto es como aire que tira mucho Vale Entonces ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? La cosa es que está en la ducha, no escucho nada ¿Polestás? Manta la boca, que asco Que asco Que veníos a un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy estoy con mi hermano Hola ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Podemos hacer un reto ¿Quién es más probable hacer la cosa que digamos? Y con un cartel tenemos que decir si es él o yo Dependiendo de la gente que crees que lo hacemos antes Importante antes de empezar el vídeo, deja un like Porque hay gente que ve el vídeo y no deja un like ¿Deja un like? ¿Cuántos likes? 100 likes 100 likes y vuelvo Si no, pues no vuelvo Si no, pues no vuelvo, pues no va a volver Pues no voy a volver Entonces, voy a ir con la primera ¿Quién es más probable que llegue tarde a una comida familiar? Vale, a ver, espérate, espérate Facilísimo 3, 2, 1 Claramente yo Pues yo me he puesto a mí Un día quedamos con nuestros amigos Por ejemplo, quedamos a las 5 y media Llegamos a las 6 Los dos Es que los dos somos un de nosotros Sí El tiempo, ninguno de los dos Sí, la verdad que estamos en las mismas, la verdad Siguiente Es tan flojilla también un poquillo, a ver ¿Quién es más probable que se ría en una situación incómoda? Buah, es que no lo sé 3, 2, 1 Y yo Yo vuestro hermano En plan, sí Siempre me río En todos los momentos me río Me están regañando, me río Porque no, no puedo evitarme Me pongo nervioso Y no me sabe cómo notar mejor idea que bostezar o reírme Una de las dos Es decir, me acabo de fijar ahora que mi hermano dice bostezar Pero no entiendo por qué han dicho bostezar ¿Bostezar? 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 ¿Por qué? En plan, ¿qué tiene, qué tiene que ver? ¿Quién es más probable que tenga novia antes? 3, 2, 1 Hombre, es que ya tengo novia La cosa de esto es que mi hermano ya tiene novia Así que yo, pues en esta le he puesto pues Porque ahora vienen una serie de preguntas Que van en relación a estas Entonces tenemos que dejar claro que pues mi hermano tiene novia Te quiero ¿Quién es más probable que tenga hijos primero? 3, 2, 1 Vale, pues ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién eres tú? Este vídeo ha sido cosas que yo siempre voy a hacer primero Teniendo en cuenta que mi hermano tiene novia, como hemos dicho Eh, de aquí yo que sé Tienes ya 19 años, pa' 20 Ya lo sé Ya tienes pa' 20 años A los 24 ya tienes que estar dentro de mi hijo A los 24, a los 26, 27, 28 28 24 años, estoy en media carrera Y no tengo ni dinero Bueno, Paul, te buscan la vida 24 años Vamos a la siguiente pregunta ¿Quién es más probable que muera por algo estúpido? 3, 2, 1 ¿Por qué? Yo ¿Por qué? Cuenta la neguita esta de lo que te pasó aquí Yo estaba aquí en casa, tranquilo Me hice mis tostaditas pa' desayunar Y de repente se me va la luz Y digo, uy, qué raro Voy al sitio de la luz Pa' encender, subir el interruptor Pa' que vuelva la luz a la casa ¿Qué pasa? El problema es que de repente salgo y hay un humo increíble Y resulta que se me estaba quemando la tostadora Y no me di cuenta Y pues nada Pues se me había quemado el cable Toda la pared de la cocina y el techo negro del humo Yo cogí la tostadora con las manos Me quimé las manos La tiré al suelo Empecé a pegar tortado pa' que se me pagara Se apagó Casi me ahogo Tengo el vídeo Eh, podemos ponerlo ahora, ¿no? 3, 2, 1 Ya se ha ido el humo Esto Y el problema es la pared Que tendré que limpiar todo eso Así que nada Ese es el vídeo ¿Quién es más probable que ligue más en una discoteca? 3, 2, 1 Paul Efectivamente Yo no ligo nunca en la discoteca El Paul liga en la discoteca Nunca ligo en la discoteca El Paul liga en la discoteca La verdad que no entiendo por qué dice que no liga y levanta su cartel O se ha equivocado o es que yo no lo había visto o no me había dado cuenta Pero por qué levanta, dice que no y levanta su cartel No me está cuadrando nada Ha sido tipo, ¿Quién liga más? Y mi hermano levanta su propio cartel que pone Paul y dice no ligo ¿Qué? ¿Qué? Por ejemplo, no estamos nunca pendientes de a ver si me mira una chavala A ver si me abre Pero la quería tanto Me da pereza Me recuerda cómo son Pero quiero quedarme con un grupo de mis amigos Que daba igual Porque 5 minutos con ella significaban 10 horas con cualquier otra Y él pues está más solo que la una O sea, le requiere... Le requiere hacer algo Pues seguir estando aquí abajo ¿Quién es más probable que deje los estudios? 3, 2, 1 Bueno... Mi hermano 4, 2, 1 Por qué? Porque, por qué? A ver... A ver, no voy a dejar los estudios Porque estás empezando con esto, te está yendo bien Tú no tienes pensamiento de carrera Yo carrera no voy a hacer Vale, pues ya está Nada más te queda este año que estás haciendo Los otros años de grado superior Y ya has acabado los estudios Y lo he creado superior a ver si acabas Porque a este ritmo si ya te dormiste el otro día Para ir a clase A ver, a ver, a ver Si que es verdad que a veces pues me duelo Porque tened en cuenta que yo subo un vídeo diario Y un vídeo a la semana en Youtube Pues entonces claro, llega un momento que yo llego de prácticas Porque por la tarde tengo que hacer prácticas Entonces llego a casa, lo que hago es grabar, es editar Y luego dormir, entonces claro Cuando estoy durmiendo, pues a lo mejor La alarma no me suena, o me suena Pero yo la pago, entonces claro Hay días que me despierto y llego una hora tarde O lo digo así, pero que son cosas que pasan Al fin y al cabo, gracias a esos momentos Que he estado dormido, tú estás viendo este vídeo ¿Quién es más probable que sea padre Por error? Uno ¿Qué dices? ¿Yo? ¿Por? Porque tú, por ejemplo, si entes fiesta Y todo eso Se fica borrachera, cuando se llama mayor Pero no, yo creo que es el Paul Siempre con protección Yo creo que es mi hermano Porque tiene novia Y puede haber errores No Y de repente, un día Espaune a un hijo Como un micro Esperemos que no pase Así que prefiero ponerme a mí De momento Porque yo lo tengo complicado ¿Quién es más probable Que acabe En la cárcel? Tres Dos Uno Yo Yo no sé por qué he levantado esto Es decir, no sé por qué he puesto a mi hermano Porque en plan No sé, pero yo Me veo capaz de que algún momento Típico un piquetonto O algo así De pegarse O lo que sea Yo no sé por qué te he puesto Porque yo creo que no acabaría en la cárcel Yo creo que se acaba un día en la cárcel Es porque he hecho un vídeo tirándome o 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 algo así En plan He hecho algo que no se podía hacer Y es ilegal Y he acabado de la cárcel ¿Te imaginas que entre unos años pasa esto? Pero yo creo que sería más por esto Pero Yo no salgo de casa Entonces Al que más sale soy yo Claro Mi hermano es el que va de fiesta cada día De todo ¿Quién es más probable Que dentro de 10 años Tenga más dinero? Espera, te estamos calculando De que yo Dentro de 10 años Tendría 27 Y tú 29 Tres Dos Uno Yo Lo tengo que Clarísimo Clarísimo A ver Piensa que yo Ahora mismo Tengo ya dinero ahorrado Claro Pero dentro de 10 años Pol 10 años 10 años Trabajando de médico Ya mismo cuando acaba el ciclo Práticas en un gimnasio Luego Hacerme Aseguramiento Online Y quiero hacerme 50 euros por persona Claro Estamos Haciendo un hipotético Caso de que Si va bien A mi Si me va bien Youtube Y si me va bien Todas las redes Yo creo que te duplico No, si Se me la si A ver Claramente Pues tenemos que estar todos En plan Yo que si visualizarte Pero Si tú te visualizas Llegarás Es muy importante Ante la visualización Chavales Visualizar algo Y lo tendréis Si que es verdad Que si visualizas Que quieres mañana Tener un iPhone Pues a lo mejor A lo mejor No llega A lo mejor No llega No Yo mientras que iba Yo bien Y todo esto Este bien Me da igual Yo mientras Mientras me pueda Mantener con lo que hago Y bien Ya está Tampoco hace falta Que tenga mucho dinero Que si es mejor Bueno si es más Pues mejor No, pero bueno ¿Quién es más probable A que se vaya a estudiar Fuera o de viaje Fuera Y no vuelva? 3 2 1 Mi hermano Yo tengo clarísimo Que hermano O sea Si se va afuera A hacer videos Y todo eso Es capaz de quedarse Y no volver O volver Porque quizás Vemos a la familia Tipo después de dos meses Pero quedarse un tiempo Se queda O sea Yo tengo clarísimo A ver Es que mi idea Sinceramente Es esa Ojalá Pues a mi me gustaría Tener una casa Grabar con amigos O así Y pues eso Pero pues si A ver Yo opino Pues eso Que si o me voy a estudiar O eso Me gustaría irme fuera A vivir la vida La verdad Un poquillo No sé Si ha llegado A este punto del video Comenta De un emoticono Rápido Un corazón No pero que color Azul Azul Corazón azul Se ha llegado a esta parte del video Pues nada Hasta aquí el video de hoy No se se ha quedado corto Largo Decidme si queréis los videos Más largos Más cortos Medianos Si queréis que vuelva a salir Si queréis que no vuelva a salir Y Así que nada Espero que os haya gustado mucho Dejar un like Suscribiros al canal De verdad Gracias a todo el mundo Que está apoyando los videos Es increíble Todo el apoyo que estoy recibiendo Muchas gracias De verdad No sé cómo agradeceros Todo esto Y nos vemos en el siguiente video El viernes que viene ¿No, Paul? Viernes que viene Nuevo video en el canal Así que si no estáis suscritos Suscribiros Para recibir notificaciones De cada video que suba Y dejad vuestro comentario Y vuestro like Que estaréis respondiendo A todos los comentarios No lo he pagado Pero ahí está Y ya estaría ¡Suscríbete al canal!